¡Qué mañana! ¡Qué mañana! ¡Qué mañana! ¡Qué mañana! ¡Bienvenidos a ¡Qué Mañana de Viernes! ¡Abra la tranquera, pase y vea al aire libre hoy! ¡Qué mañana! Conducido por el número uno, Ariel Rodríguez Palacios. Cristo va a cantarlo de madrugada. ¡Qué lindo! ¡Buenos días! ¡El gaucho me esperaba acá! ¡Cállate, Ari! ¡Cómo le va! ¡Estamos esperando a la chinita! La chinita está saliendo allá del granero. Así que ahora va a venir, en cualquier momento va a llegar la chinita. Muy bien. Vio que sale siempre... ¡Está llegando! ¡Está llegando! ¡Escuché! ¡Escuché! ¡Escuché el caballo! ¡Estaba montando al petillo! ¿Lo ves? Bueno, muy bien. Esto es que mañana buena energía para pasarla lindo. Hay de todo, ¿eh? Música. Hoy Destino. Destino San Javier la rompen, ¿eh? ¿Se acuerdan de San Javier? ¿Temas como... ¿Será varón? ¿Será mujer? ¿Recuerda? Bueno, San Javier Ori está acá. Destino San Javier, Franco, Bruno, Paolo. Los hijos siguen adelante y la rompen. Los vas a disfrutar. Todos juntos los vamos a disfrutar. Va a haber música. Vos estás diciendo... Mirá, yo lo que te estoy diciendo es que es un día espectacular. Típico otoño-invierno, pero espectacular. Solazo, fuegos prendidos desde tempranito, ¿eh? A las 7 de la mañana. Esto ya hay un indicio. Hoy no hay asador, pero hay, miren. Miren qué disco. ¡Oh! ¡Muy buen! ¡Qué onda, mami! ¡No! Mirá. ¿Cómo pesa? ¡No! Ahí está. Un disco de arado. Ahí está. RM Plancha, me lo hizo. Estos chicos, la verdad que los estoy volviendo locos. Me hacen de todo. Después les cuento cómo limpiamos y cómo curamos el disco. Viste que parece directamente que el fondo es como enlozado o que tuviera algo. No, es chapa, punto. Pero bien tratado. Exclusivamente bien tratado. Bueno, hoy va a ver acá. La idea es hacer papas al romero. ¡Qué rico! Y después las papas les voy a poner vegetales y después a todo eso les voy a poner 20, 30 huevos. Ya vas a ver lo que es. Le va a estar impresionantemente el plato. En la parrilla, hola, Chinó. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Está su compañero por ahí también. Miren, ¿saben qué es esto? Vengan, vengan, vengan. Esto es la prueba que les quiero dar hoy o hacer hoy de qué. Va a ser la prueba de que yo puedo cocinar en una hora, una hora veinte, un lechón trozado. Vean, queda impresionante. Le compite hacer el lechoncito en cuatro horas, en cinco horas. Quedan muy, muy bien estas presas. Y bueno, ya pasa a ser que si tenés una parrilla, querés lechón, ya no tenés que contar nada más con la técnica del lechón entero. Crocantito, despacito, en cuatro horas. Si no, también podés optar por el trozado y obtener un resultado espectacular. Buena idea. Buena idea. Van a quedar muy bien. Acá están. Sí, costillas. Después les cuento los secretos, si les parece bien. ¿De acuerdo? Claro que sí. Ahora, si hago este lechón, lo tengo que cuidar. Hoy le voy a pedir al chinito, a Mr. Tolosa, que estén atentos, porque este lechón hay que marearlo. ¿Cómo marearlo? Claro. ¿Qué es marearlo? Para mi abuelo, cuando vos hacías un asado, si lo dabas vuelta para un lado, para el otro, te decía, para un cachito, querido, lo vas a marear, no toques tanto el asado. No le gustaba. Este hay que tocarlo. Bien. Marearlo y tocarlo. Marearlo y tocarlo son las palabras básicas para hacer este buen lechón. Perfecto. La temperatura es tranqui. No es bajito, ¿eh? Es temperatura como si uno estuviera asando cualquier carne. Bien. Ahí va. Hasta acá, ¿saben cuánto tengo? ¿Cuánto? Un lechón de 10 kilos. Después se los muestro. Acá estoy haciendo un lechón de 10 kilos. Vamos ahora, entonces, en un segundo a... Ahora, ahora vamos a seguir poniendo... Ahora vos lo seguís poniendo, chinito, dale. Miren, esta es la sal que me gusta. Esta es la sal gruesa o entrefina. En realidad, esta es entrefina. Ponele así. Sal entrefina, parrilla full. Esto es lo que vamos a comer. Lo que pasa es que a media mañana la gente tiene hambre. Están los músicos. Están los camarógrafos. Hay canto para los músicos, Are. Asistencia. El gaucho Rinaldi. ¿Alcanza para los músicos eso? Hay para músicos. Hoy hay para todos. ¿Para todos? Esta parrilla ahora la vamos a llenar. Mira, todo esto lo vamos a ir poniendo también. Perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, hoy, lechón a la parrilla, hora 30 de cocción. En el disco de arado voy a hacer unas papas al romero que se van a convertir en papas, más cebollas, más morrones, más otras cositas, más 50 huevos en un revuelto impresionante. Podríamos llamarlas papas a la criolla. Y en el fuego, junto al mate y demás, lo que vamos a hacer son empanadas norteñas. ¿De acuerdo? Parrilla full. Hoy hay lechón trozado, disco de arado, hay empanadas, hay música, destino, San Javier, Franco, Bruno, Paolo, hoy la rompen aquí en Que Mañana. Ahora, hagamos una cosa, ordenamos todo, unos minutos es el corte, es muy rápido, acordate, unos minutos, cuando vuelven está la China, está el gocho Rinaldi, hoy hay de todo, energía para pasarla bien. Quedate ahí porque rápido volvemos, te lo prometo. Esto es Que Mañana. No te muevas, ya seguimos en Que Mañana de Viernes, al aire libre. En esos tiempos, teniendo un bombo a la par, porque hacia la pan quedó, no hay cosa mejor para alegrar que al fin no sea... Que Mañana, Que Mañana, Que Mañana, Que Mañana... Seguimos en Que Mañana. Muy bien, muy bien, muy bien. Acá estoy con Danielito Tolosa, acá en la parrilla. ¿Todo bien, Tolo? Bueno, esto lo vamos a tener templado. Acá van a venir las papas al Romero, que son espectaculares. Ah, vengan, vengan un segundo. Vení, vamos, ahí llama Sebastián y me está llamando. La parrilla igual va a hablar, la parrilla está hablando. Escuchen. ¡Hola! Eso es lo que tiene que ocurrir. Tranquilo, mano arriba, puedo aguantar hasta 10 sin ningún drama, hay calor en toda la parrilla igual, y de esto se trata el plato de hoy. Empieza a dorarse, pero yo lo voy a ir dando vuelta 10 veces, dándolo vuelta, parándolos ahí, acostándolos. La idea es que se doren, queden crocantes por afuera, impecables por dentro. Para que el calor llegue, entonces es esto. No es que lo doro que esté listo de un lado, sino básicamente que vaya tomando calor, calor, lo vamos distribuyendo para un lado o para el otro, los jugos van para un lado, cuando logro ahí despegarlo van para el otro. Esto es lo que vamos a hacer. Mirá, este es el jamoncito, la mitad del jamón. Este es el cogote, esta es la punta, el vacío y el matambrí, parte del vacíito, esto también, parte de la paleta, esta es la paletita, esta es la parte de atrás, la colita que tanto le gusta a algunos, si no lo he escondido. No, bueno, la colita es el cerdo, yo digo en serio, en mi casa siempre, eh, ¿quién se comió la colita que queda crocante y demás? Ahí vamos a ir cocinándolos entonces, ¿les parece? Sí, vamos dando vuelta, el hueso tiene que quedar de un color dorado impecable, acá los chicos vamos a ir girándolo, les pusimos sal de un lado, cuando los da vuelta, ahora viene el chinito, le pone, los vamos a ir mojando ahí apenas poniéndole un poquitito de sal, los vamos a dar vuelta y trabajar tranquilos. ¿Qué? Ah, llegó, ¿dónde andaba la chinita? ¡Che! ¡Ari, ari, 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 ari! ¿Cómo le va? ¿Está con frío? Ay, tuvo un frío terrible, pero la estoy pasando tan bien acá que me la aguanto. En un ratito, en un ratito hay música, se van a enloquecer, suenan muy bien los chicos, destino San Javier, los hijos, sí, 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 de los famosísimos trilos San Javier, están acá Franco Bruno, Paolo y la rompen, vas a escuchar temas emblemáticos, muy, muy espectaculares. Ahí está, no hagan lo que hice yo, con el mismo buzo, agarré, después se quema y me retan. Claro. Chicos, este es el disco. Hoy el disco, yo les cuento algo. ¿Me senta chulosa? Hello. Ah, bueno, no, les cuento que cómo limpie el disco. El disco lo puse con mucho calor abajo, miren que tengo leñas a morir, ¿sí? Mucho calor, casi se puso al rojo, ¿tenés un trapo sucio? ¿Algo que no vaya a hacer que se lo arruine y después me rete? Una vez que está, aceite, chinito, lo que hacen es aceite y una jarrita de agua, me encantaría poder mostrar algo, y un poquito de agua, una botellita de agua y demás. Miren, esto es lo que les digo, esto es lo que les digo, protéjanse las manos, yo lo puse, vos lo vas a dejar 10 minutos, lo tirás arriba tu disco, ¿sí? Lo tirás arriba de las brasas, arriba de las brasas, se va a empezar a poner al rojo vivo directamente. En ese momento, yo lo que hago es lo siguiente, pueden agarrar papeles de periódico, trapo, un trapo que usen para ese objetivo, entonces van a ir, esto se llamaba, antiguamente se llamaba el pavonado, ¿vieron las chapas de metal que una las ve en el exterior y las ve negras, brillantes y no se oxidan? Sí. Los herreros agarraban, le iban poniendo grasa a la chapa, la iban frotando, la ponían al rojo vivo y le ponían grasa, agua, grasa, agua, grasa, agua, hasta que quedaba impresionante, ¿sí? Bien. Ahí está. Pónganse un guantecito, ¿qué le pasa al aceite, viejo? ¿Se puede el trapo? Ah, este. Bueno, este trapo, hola, chau, hasta luego. Claro. Única función. Y es para esto, protegete tus manos, este aceite está a una temperatura infernal. Ves que directamente si vos vas haciendo esto, fíjate, ¿eh? Vas haciendo esto, vas frotando con un... te pones cinco trapos en la mano, ¿sí? Primero lo podés, si está oxidado, lo lavas, lo rasqueteás y después lo pones al rojo vivo. Una vez que está, esto es lo que le voy haciendo, que haya mucho fuego abajo. Bueno, yo te estoy contando cómo hago para apabonar mi disco y que después no se oxide nunca más. Cuidado que quema, ¿eh? Cuidado que quema. Cuidado. Cuidado. Así, limpio, preparo mi disco para que después no se oxide jamás. Eso una sola vez en la vida hay que hacerlo cada vez que lo usamos. Esto la primera vez cuando lo compras o un disco que quedó abandonado y se te oxidó todo. Bien. ¿Sí? Esto es curar el disco, el bautismo, después le voy a mostrar cómo se... Después le voy a mostrar, ¿eh? Ahí está. Miren, miren acá. Bueno, así entonces limpio y preparo mi disco. Esto es lo que la gente dice, curar el disco de arado. Miren cómo va quedando, parece acero en el fondo directamente. Claro. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ¿cómo están los lechoncitos? Acuérdense que hoy, aparte de todo esto, tenemos lechoncito trozado. Acá viene, ¿eh? Estos son. Acá el secreto, recuerden, es directamente, directamente lo vamos dorando, lo vamos girando, lo vamos poniendo por todas las caras y este lechón queda muy rico porque es más crocante que el lechón entero. Claro. Porque tiene más superficies doradas cuando lo coman. Es muy rico. Beneficios, una hora y media de cocción lo tenés listo. Más rapidito. Así que muchas veces ayuda. Esto también te permite hacer unos trocitos porque por ahí no todos en la casa comen lechón. Le mando un gran beso y un abrazo. Le quiero mandar a quien me pidió que hoy haga lechón, Hernán, ¿eh? Vídense, gran abrazo para vos, fanático de esta carne. Así que acá estamos cumpliendo su suerte. Muy bien. Ahí. Lo va llevando, ¿eh? El fuego, acordate, tranquilo. Imagínate que no tengo tiempo. Quiero comer lechón. Sí. ¿Puedo poner más fuego? Sí, lo puedo hacer más rápido, pero me quedo cerca de la parrilla porque constantemente lo voy dando vuelta. Bien. Hasta que llego con el calor al centro. Normalmente, mano, contar hasta 10, que resista hasta 10 sin problema. Esa es la temperatura que vamos a mantener. Como ves, hay un buen fuego prendido. Divino. Bueno. ¿Lo ven? Excelente. Este es el fuego de acá, de Quebracho hoy. Qué bueno está. Sí. Ahí. Che, quiero, de alguna manera quiero agradecer a la gente que hace posible que estemos acá. A todo el 9, amigos que te recomiendan también proveedores, el Toti, el gordo, no el gordo, el ex gordo, a Gastoncito de la Cabrera, que nos dio un montón de contactos para que esto sea una realidad. Así que agradecidos con toda la gente. Siempre, siempre, siempre. Eh, bueno. Ustedes, y la China. ¿Qué trajo la China hoy? ¿Hoy traje? ¿Quién vino? ¡Hoy va a volver! ¿Y no merece a Vicente, todos los negros estaban calientes? ¡Hola! ¿A qué la haces acordar la China? Hoy tenemos... Hoy tenemos chistes al azar, ¿no? Mientras asamos. Por ejemplo, llega el tipo, el gaucho, que viene con la china. Llega el gaucho y le dice, hola mi amor, dice, hola mi amor. Dice, vos no tenés cara, hace tres días te fuiste a comprar cigarrillos. Venís con hola mi amor. Dice, uuuh, dice los cigarrillos. En un baile San Vicente todos los negros toman calientes. Dice, señor árbitro, ¿cuántas veces me va a cobrar Faul? Dice, las veces que haga falta. Bien, muy buena. Muy bien, muy bien. Dice, mamá, en la escuela me ignoran. Dice, shh, ¿qué es ese ruido? ¡No! Es feo. El viejito en el confesionario. Dice, padre, me voy a confesar porque ayer salí con dos chicas de 25 años. Y estuve dos horas con cada una. Dice, uuuh, dice, ¿cómo se me tiene? 93. Dice, hace mucho no se confiesa. Dice, yo nunca me confesé. Dice, yo no soy creyente. Dice, ¿por qué me lo viene a contar? Se lo estoy contando a todo el mundo. ¡No! No me lo saben, dicen que todos los negros toman calientes. Dime, no me lo saben. Venido re cargado. La verdad que está re cargado nuestro amigo Vago Neta. ¿Vieron la parrilla, no? Está full, los chicos dando la vuelta, manteniendo el calor. Así que, y es más fácil, mirá cómo sube y baja. Hoy me vinieron a ver los chicos de Herencia de Campo, quien nos da, nos provee la parrillaza que tenemos. Así que, impresionante. Muy bien, acordate, ya se viene la música. Hoy Destino San Javier, los chicos la rompen, ¿eh? El famoso trío San Javier, están los hijos que la rompen. Vas a recordar gratos momentos y vivir momentos inolvidables. Hay lechón, hay un buen wok con papas al romero, vegetales, huevos. Hay empanadas salteñas y un montón de cosas más. Le hacemos una cosa, un cortecito, ¿eh? Ahí está Morcifán, ya llegando nuestro superhéroe. Ahora lo vas a descubrir. En un ratito nos vemos, dale. Es rápido el corte, así podemos empezar con todo. No te muevas, ya seguimos. ¿En qué mañana de viernes al aire libre? Preparé nomás por verte, hasta tu reja florida. Y si te encuentro dormida, no respondo de tu suerte. Muchachita, muchachita, de gracioso balanceo. Si aplaudiéndote me veo, cuando pasas tan bonita. ¿Qué mañana? ¿Qué mañana? ¿Qué mañana? Seguimos en ¿Qué mañana? Viernes al aire libre. Muy bien, estamos acá. Mirá qué día lindo, lindo, lindo. Ahora voy a hacer las empanadas tipo norteñas, ¿de acuerdo? En un segundo. Ahora en esto vas a estar viendo, escuchando la música, presentando a los chicos que la rompen. Hoy destino San Javier, así que van a ver que la vamos a empezar. Bueno, ¿les parece empezar? Sí, dale. Miren, comencemos por aquí. Ahora voy a estar, sigan mateando ahí los dos. Hola, chinito. ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Bueno, vamos a hacer empanadas. ¿Le parece? Sí. Miren, hoy un guante, correte a buscar, ahí está. ¿Quedó relleno? Sí, hay relleno. Ah, Noelia estaba comiendo el relleno. Bueno. Miren, ¿cómo se hacen las empanadas? Hay muchas técnicas. Por ejemplo, hoy los chicos de San Javier, esos son de Tucumán, por ejemplo, dicen, destino, nosotros comemos nuestras empanadas de Tucumán, que son cuáles, las de Matambre, por ejemplo, ¿sí?, que directamente se cocina el Matambre por un lado, para que quede tiernito y demás en su propia grasa, después una vez que está cocido se deshilacha o se cortan cubitos, después se puede hablar de todo eso, y una vez que está listo, esas empanadas quedan bárbaras y se comen con limón. Hoy vamos a hacer la onda del norte del país. La onda del norte del país, como las Altenias, las Eugenias y otros lugares, son famosas cortadas a cuchillo. Ay, qué buena. ¿Sí? Pero, ¿cómo se hacen? Miren, ponen un poquito de grasa o aceite. Se le pone cebolla, yo en mi caso le pongo cebolla y cebolla de verdeo, porque me gusta usar el verdeo para cuando termino la parte verde, entonces la parte blanca la aprovecho. Bien. ¿Sí? Bueno, esto, como te fijarás, tiene alta temperatura, las sartenes de hierro, es gruesita para que se la banque. Cocinás un poquito, sal litre, sal litre, voy a cruzarme, pero es un segundo. Ahí está. Muy bien. Le ponemos sal. Sal. ¿Bastante sal? No. No, hay mucha cantidad, por eso parece en la casa más de lo que lleva. O sea, realmente cuando las probemos vas a ver que si probás ahora esto vas a decir, che, le tenés que poner más sal. Y además hay que tener en cuenta que la sarten es enorme también. Es grande. Claro. Esta es carne cortada a cuchillo. Bien. ¿Qué carne es, Chino? Nalga. Nalga. Por ejemplo, es uno de los cortes que se pueden utilizar. Nalga noeliana. Ahí va. Carnosa. Perfecto. Qué carnosa esa. Sí. Pulposa. 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 Vamos. Esto se sigue cocinando. ¿Cuánto tiempo se cocina? La carne está cortada en cuchillo. Una forma es pedirle al carnicero, los que no quieran trabajar tanto, milanesas. Ya viene cortada en tajadas. Perfecto. Congelás las milanesas o las pones en el freezer que se enfríen bien y después las cortás como sin nada. Cubito. Cubos chicos, pero a partir de la milanesa. Es más fácil que cortar las fetas y demás. Pero acordate de enfriarla muy bien. Cuanto más fría, más fácil después cortarla en los cubitos. Ajá, pues tiene cuerpo. ¿Sí? Claro, tiene cuerpo, como dice Reinaldi. Tiene cuerpo. Reinaldi, desde que está hace seis años conmigo aprendió dos cosas. Dos palabras. Dos palabras gastronómicas. Está muy bien. Estoy muy cocinero. Muy cocinero. ¿Cuánto tiempo se cocina esto? Esto es al toque. ¿Cuánto? Esta carne, nalga y demás es que cambie de color y la retiramos. Ah, claro. ¿Quieren que les muestre qué condimento? Sí, por favor. Sí, importantísimo. ¿Más picante o menos ají molido? Bien. Bien picante. Pimentón. Bueno. Y sí o sí le pongo comino. Me encanta el comino. Si no te gusta el comino, el sí o sí lo anulás. Y es, no. Y que no le vaya a revolver ahora. Miren, hace calor alrededor de... Takenchi. De esto. Preguntale acá a mi amigo. Y pero no tiene frío. No, por eso me saqué. Hace frío. ¿Qué temperatura tenemos, Calu? Buen día. Buen día. 11 grados 6. 11, 6. Ah, está lindo igual. Acá el 11, 6 no existe. Acá hay una temperatura... 41. Mucho, mucho más alta. ¿Cómo va a estar hoy el día, mañana? Bien. Hoy muy lindo, ya lo vemos. Inesperadamente soleado. 11 grados 6 hoy. La máxima para hoy va a ser de 17 por la tarde. Eso dice el Servicio Meteorológico Nacional. Y se va a mantener así lindo. El resto del fin de semana, que ya empezó. Sábado, máxima 18 grados. El día soleado. El domingo, máxima 16. También lindo. Y el lunes, máxima 14. Hermosos días por venir en este fin de semana, que ya arrancó para nosotros. Va a ser espectacular. Muy lindo. Muy bien. Por fin. ¿Vieron que ya cambió de color? Sí. Ya está. Ya está, la saco. Pero al final, al final le pongo el verdeo. Ya está. La parte verde del verdeo. Miren. Eso tiene musculares. Tanto zarteñarla. Tiene esos bíceps. Zarteñe, es una tonelada. Fíjate. Una pesa. Y... ¡Adentro! ¡Adentro! Ahí va. No, no, te estás quemando. No, no, te estás quemando. ¿Sabe lo que le falta? ¿Qué? Si no puede, no le pone. Pero... Pero si puede, si está todo bien, le falta apenas. Mirá, ¿qué faltaba? Ya lo había anticipado. Apenas. Probálo. Bueno, lo que pasa es que de acá, vos decís, ¿cuánta sal le puse? Pero de acá salen... ¿Montón? Tiene muchas empanadas. Y para ahí una docena. No, con esto hago dos docenas. ¿Dos docenas? ¿En esa sartén solo o con el bowl? No, en la sartén tengo dos docenas de empanadas. Mirá, la empanada puedo cargarla ahí aproximadamente, no tanto más. Lo que pasa es que a Rinaldi le gusta con mucho relleno. Es que le voy a poner mucho relleno. Bien, Nari. Por ejemplo, una tapa de empanadas. Yo las hago así. Acá hay dos opciones. La empanada norteña tiene papa. Sí. Hay algunos mal hablados que dicen, ay, es un guiso envuelto en masa. ¿Quién lo dice eso? No se lo voy a decir. ¿Quién? ¿Los del destino lo dicen? No, no, hay gente que le gusta con papa y sin papa. Pero ahora te lo digo en serio. Para que esta empanada sea jugosa, básicamente lo que tenés que hacer y evitar es poner la papa cruda dentro de este relleno. Si yo acá pongo la papa, la cocino mientras que salteaba todo, ¿qué hacen? Se chupa todo el jugo. No, se chupa el jugo y queda seco. La papa se hierve con agua y sal aparte. Y está al dente, pero ya cocida. Está fría para ponérsela al relleno. Número dos. Se usa el huevo. Bien. Tradicionalmente, los que hacen empanadas espectaculares, cuando las arman, no mezclan la yema con la clara. Ajá. ¿Sí? Entonces ponen yema, clara y papita. Mirá. En el armado. Ajá. Una forma fácil para la casa es mezclar todo el chau. Chau. También puedo agarrar y decir. Te ha condimentado. Pero viste que alguno no come huevo. Entonces ahí se le... El que no come huevo. No come huevo, chicos, no come nada. Mi sobrina no come huevo, entonces... ¿Pero tú come tortilla? No se peleen. ¿Tortilla come? ¿Eh? Videos para mis penas más mal y mal? Mucho. Mucho huevo, dijo el gaucho. Ahí va. Bien. Ahí va. Ahí no hay nada de aire, Noelia. ¿Ves? Ahí está. Aprendí a hacerla, Noelia. Como me gustaría que hagas el repulgue. Vamos a hacer repulgue, aceite, 180, 190 grados. ¿Sí? Mirá. Peluda, dijo. Miren, este es el repulgue tradicional y fácil. En el aire te la hacen, mirá. Dedo arriba, abajo y dedito gordo va ahí. Vamos girando la empanada. Esto es el cierre que tienen. Mirá, la empanada, por ejemplo, en Tucumán es siempre, solo por lo que veo y demás y que me encantan, son al horno, con esos hornos que tienen una temperatura alta. En Salta también, pero el tema es hornos de barro, hornos de leña, hornos tipo piseros. Pero el tema es el siguiente. La verdad es que en muchos lugares no hay horno. Por más que parezca algo fácil tener un horno de barro y demás, en muchos lugares no hay barro. No hay hornos de barro. Entonces, lo que sí podemos hacer, o ves, es que en una feria, cuando uno come las empanadas, ves un señor, una señora que tiene un cacharrito, una negrita, le decimos, con aceite o grasa. Y ahí adentro, dentro de la grasa, es la tradición, se van poniendo las empanadas, que son un poquitito más chiquitas, la tapita, y se cocinan casi instantáneamente en la grasa frita. Porque es la forma de cocinar, de comerte una empanada, al costado de la ruta, donde el tipo o la señora no tiene gran cantidad de cosas. El aceite está caliente. Ahí está. Che, Josema, de Santiago del Estera, le gusta, dice, el pelo de Rinaldi. Josema, es una peluca. Bueno, dice que le gusta el pelo de Rinaldi allá en Santiago del Estero. Un beso a toda la Argentina, viejo. Acá los viernes nosotros tratamos de mostrar un poco de argentinidad, de ser, de entrar lo que tenemos en nuestro país, y estar conectados, más que nada, nos encanta. Chicos, ¿el relleno está cocido? Sí, está cocido. Cuando la ven ahora dicta, ya está. Exacto, porque está cocido, es jugoso. Por dentro, claro. ¿Sí? Entonces, algunas cositas para saber. Cuando yo salteé la cebolla y demás, podés poner un poquitito de más aceite o grasa. Ese aceite o grasa queda mezclado en el relleno. Sí. La carne está jugosa. Básicamente, cuando ahora dentro de la empanada el relleno se calienta, ¿qué le pasa a la grasa? Se vuelve líquida. Y entonces, el relleno nunca es seco debido a eso. Qué rico. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ir poniendo un par de empanadas más. Vamos a ver qué tal están. ¿Quieren degustar? Sí. Ah, no. ¿Cómo? A ver, teneme acá. Ah, sí. A ver ya no le des. Miren, yo les quiero mostrar una cosa y es un segundo nada más. ¿Vieron tomate? Sí. Esto es algo típico de Bolivia y lo heredamos en todo el altiplano. Que es, son salsas que son a base de tomate con picante, con picante, que normalmente la carne era seca, se secaba por el frío y al sol, tipo el charque y demás. Y un poquito de vinagre y sal. Con esto se mezcla, se mezcla, tiene el picante, este es picante, el locoto o rocoto, o el del chino, que es este, ¿eh? El de la mala palabra. Puta parió. Sí, es el puta parió, le decimos tradicionalmente. No, 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 no. Este es el tomate que lo ves sin agua porque lo coloqué primero en un colador. Lo rayé, tengo un rayador, este rayador es espectacular. Lo rayo y lo pongo en un colador, pero mirá. Este es con cáscara, pero la mitad cáscara. ¿Por qué? Porque mirá lo que va a quedar teóricamente. Lo rayo. Y claro, la de donde está sobre la mano, ¿no? Este sirve para rayar pepinos. Está bueno, pero cuidado porque... ¿Cómo los dedos, por favor? Te tengo que tener cuidado. Mirá. No, vos no lo podés hacer. Hay que ser, claro, dúctil. Manón. Con las manos. Claro. Bueno. ¿Saberlas? No sé, ¿eh? A ver. No, perdón. Está muy bien. La idea es que uno puede comer así. No te chorres. ¿Oh? Mirá. Está rechón. No, es comer así. Qué bueno. Pero... ¿Cómo? Te pones alrededor de una mesa, pones la salsita. Yo no la hice líquida, la hago a este nivel y le voy poniendo. ¡Serrido! Queda bárbaro. Qué bueno, ¿no? Si estuviera en Tucumán, tendría un gajito, otro tipo de empanada y un gajo de limón. ¿Así suda con limón? Con limón. ¿De acuerdo? Son tradiciones de nuestro país. A ver. A ver. Vamos a probarlo. Vamos. De nada. Ahí. Muy bien. Shaggy. Los muchachos que se están matando hoy. Gracias, ¿eh? Gracias, gracias a los camarógrafos, al negrito ahí que anda chupando humo también atrás. ¿Eh? Bien, pescada. ¿Cómo están? Ahí está. Ah, el señor, el degustador de empanadas. Buen día. Buen día. Eh, gran degustador de empanadas. ¿Cómo anda? A ver. Muy rica. ¿Está rica? Sí, sí, sí. Tipo, bueno, degustador profesional. Claudio, laburando, matándose como todas las mañanas. Sí. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos acá. Paso porque tengo que cantar. Ah, tiene que cantar. Saben quién es el señor, ¿no? Bien, bien. ¿Eh? Eso. Acá está San Javier, destino de San Javier. San Javier. Le guardamos para después. Exactamente. Para después le guardo unas empanadas. Cuidado con Morci, Pan. ¿Está contento? Ese sí que come. ¿Está contento o no? Yo agarro la de él también. Ah, bueno. Está contento. ¡Bien! Muy bien, muy bien. Romairone que me dijeron que vino corriendo por la empanada, dejó el control. Obvio, ¿cómo voy a perder empanada? Yo lo quiero felicitar porque es la persona que más vi trabajar en mi vida. La verdad que felicitaciones, Romairone. Yo creo que usted es el empleado. No, 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 no. Pero usted está acá desde temprano. Muy bien. Hola. Hola. La productora del señor Rinaldi. ¿Todo bien? ¿Tiene sartenazos, Rinaldi, hoy? Un montón de sartenazos. Bueno. Dame un título. Escándalo con Hernán Piquín. Choque y escándalo. Choque y escándalo. En Panamericana. Pero estaba bien. No, no te puedo contar más. Que te cuente Dani. Bueno, muy bien, muy bien. Sí, sí. No te soples los mocos, por favor. No. Muy buenas, ¿eh? ¿Le gusta? La vemos. Sí. Le gusta, pruébela, vamos. No, no. Diga la verdad. Si no le gusta, me la banco. Si le gusta, le gusta. Un poquito picante. Ah, bueno. ¿Más picante? Le falta. Ah, le falta. Algo más feo, ¿no? Acá cinco cuadras, está América, ¿eh? Andate con... ¡No! Está América. No, no, no te vayas. O si no, a Martínez con Rosín. ¿De acuerdo? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay, Guti! ¿Me vas a dejar afuera? No, no lo ve. Usted sí que labura todos los días para que la parrisa sea una realidad, ¿eh? ¿La parrisa? Acá, ¿cómo le va? Buen día, gracias. ¿Todo bien? Sí, bueno. Pruébela, Nelson, vamos. Nelson. A la china, ¿eh? El dueño de todos los palos. ¡Yipe! ¿O no? ¿Está rica? Bueno, gracias, Nelson, por hacer posible toda la parrisa. Buen día, Nelson. ¿Estamos bien, Rinaldi? Muy bien. ¿Quieren más? Ah, a ver. Miren. A ver. ¿Qué? ¿Dónde hay visitas? Ah, la gente del exterior. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. A ver. Muy bien. Ahí está. Esta es la salsita que les decía. Para el que quiere picante, esta salsa es picante. Se la ponés y es picante y otra cosa. Convidale. ¿No serviste, no es? ¿Qué? ¿Qué? Hablá, Ari. No, que estamos... ¿Qué le pasa? ¿Quién vino? Yo no comí, yo, ¿eh? ¿Quién es? Ah, no, no, no. El morcipán. Morcipán. Pará, porque... ¡El morcipán! Vas a reventar. ¿Has he comido? Bueno, muy bien. Este es el primer... Uy, perdón. El primer plato del día. Hay muchas empanadas. Está buenísima, ¿no? Esto, lo que les digo, es así. Miren. La empanada acá adentro tiene el huevo, la cebolla de verdeo, las papitas. Mi abuelo tenía un violín carnavalero. Miren. Les quiero mostrar con otra, no sé qué hacer con... Bueno. ¿Qué mejor que hacer de una empanada que un alfajor, o no? Es mágica. 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 Estar contigo, mi amor, es mágica. Ah, ¿eh? ¡A mi amarita! Sí. Señor, palacio, si usted conoce este programa, ¿eh? Le estamos recordando. Por favor. La gente quiere saber bien cómo es con la salsita. ¡Mimi! ¡Mimi! Aparte se está preparando. Destino. San Javier. Miren, sigue comiendo, ¿eh? ¿Sabés lo que tiene la salsita? Bueno, póngale, muy bien. Lo que tiene... Vamos, jueves, ¿eh? Lo que tiene... Lo que tiene con la salsita, le cuento, es que primero está caliente. La salsita está fría, refresca apenas un poquito. Y el picantor levanta todo. Probá, la vas a ver. Es el tomate rallado, que lo escurrí un poquito, lo puse en un colador. Le pusimos picante, así picante. Sal. Y ahí va con un chorrito, si querés, de vinagre. Bueno, nos quedamos. Nos quedamos. Nos quedemos. No, no, no. Espere, espere un cachito. Vaya, vaya. Espéreme, ahí ven. Seguimos en mañana. Muy bien, acuérdense, hay que marearlo, ¿eh? Ahí están. Muy bien, perfecto. Vamos dorándolo bien por todos lados, girándolo las costillitas. Vos te preguntás, vos te estás preguntando, bueno, pero ¿cómo llegaste? ¿Cómo lo trozás y demás? Es muy simple. Ahora en un ratito lo vamos a trozar. Vamos a empezar desde cero. Este lechón lo único que tiene es fuego, contás hasta 10, lo mantenés ahí, hora y media de cocción. Va a quedar dorado, cocido, rico. Tiene nada más que sal. Y después le vamos a hacer la típica salsita provenzal, que es muy simple. Tiene un poquito de vinagre y ya después te cuento todo lo que le ponemos, ¿de acuerdo? Acuérdense que ya hicimos las empanadas norteñas que estaban muy ricas, ¿sí? Muy, pero muy ricas. Y en un ratito vamos a ir, ¿sí? Haciendo, haciendo el salteado de papas al romero con huevos que va a quedar espectacular. Hay mucho, mucho, mucho por hacer. Acordate, acá es todo lo contrario a lo que escuchaste y aprendiste. Básicamente todo el tiempo lo vamos dando vuelta. No es que lo cocino de un lado está y al segundo, sino va tomando color, lo voy girando, girando, girando. Todo el tiempo tenés que trabajar sobre la parrilla. Bien. De hora a hora y media está dependiendo la temperatura. Acordate, hora y media siento calor, siento calor en mi cuerpo cuando me acerco a la parrilla. Bien. Pero puedo aguantar hasta 10 con mi mano cerca del fuego, ¿sí? Bueno, ahí estamos. Buen dato, buen dato. Bueno, empezamos. Antes, antes de empezar, porque voy a hacer las papas en el disco ese que tengo impresionante. Che, ¿cómo suenan los chicos de Destino San Javier? La verdad que son espectaculares. Hoy terminamos Sierra Destino San Javier. Vas a tener ganas directamente de bailar. Otros van a recordar al trío San Javier en la voz de sus hijos, la música de sus hijos. Así que está espectacular. Hoy vas a disfrutar mucho del cierre del programa. Quedate ahí porque van a estar un buen rato mini recital, diría Destino San Javier. Esto es el wok. Ya te enseñé cómo el wok, perdón, el disco de arado. Está bien. El que tiene un wok será un wok y el que tiene una sartén será una sartén. Todos pueden asar afuera. Bien. Aceite. Fíjate lo que voy a hacer hoy. Soy de la tierra de cuento. Está caliente. Papas con piel lavadas. Son papas que lavé con piel, las corté en gajos y las volví a lavar para sacar un poco de su fecule. Ahí está. Ahí está. Entonces, están las papas. Esto me hace acordar a mi abuela que hacía las papas al romero. Ahí. Romero. Abuela Lela. Ahí está. Ahí vino el semi... Bueno. You human. Ahí está. Nuevo milenian. Ahí. Vamos entonces a empezar. Papas. Cubro el disco. Distribuyo. Algo importante o que es evidente, pero no tanto muchas veces, es que tu parrilla, donde pones el disco en el piso, no está nivelado. Ponele aceite y fíjate si queda en el centro o se va para un costado. Tratá, si no, de levantarle una patita y demás para que cocine parejo. Acá la idea es estar sobre el fuego, estar sobre el fuego y que se empiecen a dorar. Después saco las ramas del romero, pero van a quedar las hojitas que son las que dan sabor. Yo desde acá siento el olor del romero debido al calor, el aceite que se va impregnando con él. Si te las olvidás mucho, sonaste, viejo. Acá hay que ir dorándolas por todas sus caras. Lo vamos a ir haciendo. Las dejás un ratito, un ratito pueden aguantar. Ah, les cuento mientras. Dejamos ahí, ¿eh? El fuego abajo. Y miren, tengo mucha brasa. Tengo mucha brasa hoy. Esa brasa me da un fuego parejo. Si vos querés fuego que queme, dorar algo instantáneamente, ponele maderitas fines y que haya llama. La llama produce más calor que la brasa, entonces con llama podés dorar instantáneamente, calentar aceite en segundos, agua. Con la brasa mantener una temperatura. ¿De acuerdo? Perfecto. Mirá como las papas, que voy a agarrar cualquiera, estuvo un segundo y empieza a dorarse. Si la dejo de más, las quemo. Mirá como van a ir cambiando. Fíjate, fíjate. Estas, ¿sabés cuánto tardan en hacerse una papa así? Estaban crudas, tienen piel. Estas papas tardan 15 minutos, están para comer. Rápido. ¿Estamos? Es rápido. Sí, es muy rápido. Bueno, vamos a tener esto ahí. ¿Saben qué día es hoy, no? Hoy tengo, primero, que agradezco porque acá estamos en el medio de la ciudad, estamos en Canal 9, estamos en Palermo. Hay un montón de fuegos prendidos, lo hacemos de una manera segura, pero tenemos bomberos siempre con total seguridad y hoy es el día del bombero, así que le mando un beso grande. Acá está nuestro bombero, bomberito. Gracias, Ani. Zaragoza. Zaragoza, te quiero dar un beso, transmitíselo a todos los compañeros bomberos. Bueno, le agradezco a todos acá la producción y le mando un saludo muy grande a Pedro, aquí mi compañero, de acá de Canal 9 y a los bomberos voluntarios, luego de esa mora que me están viendo. Un abrazo. Beso a los bomberos de todo el país, Diego. Gracias. A todos los compañeros que se matan en el país laburando y demás hacen un gran laburo. Gracias, Ani. Muy bien, muy bien. Nuestro bombero siempre acá atento, todos los días afuera, adentro, tenemos fuego, cuidando que no suceda nada. Las papas se van a ir dorando, tardan un ratito, el romero les va a dar sabor, la sal espera un poquito, va a haber sal pero en un ratito. Se va la primera. Porque si yo les pongo sal ahora, si les pongo sal en este momento, la sal es higroscopica, la sal hace que aparezca el líquido de la papa, digamos, por presión homótica, es higroscopica, aparece el líquido, el líquido de la papa le saca fécula, esa fécula se quema y se pega, entonces se te complica y aparece mucha cantidad de líquido dorar las papas, porque primero se hierve, se evapora todo el líquido y después se doran, y todo lo que extrajo la sal hace que sea un pegote que se empieza a pegar por todos lados. Bien. Entonces, más vale tener paciencia, agregarle la sal en un ratito que no cambia nada, porque igual la sal se va a fundir, con temperatura se va a fundir, ¿de acuerdo? Buen dato. Ahí vamos, si vos ves que hay que escuchar siempre en el fuego, tiene que haber ruidito, entonces ahí van, mirá, no es antiadherente mi disco, es un disco tradicional clásico que lo curé, les enseñé o les mostré hoy como lo curo yo, ahí va. Ah, si vos querés que haya más calor, acordate lo que hacemos, ¿qué hacíamos? ¿Querés calor? Yo te voy a mostrar que no es verso. Agarro unas maderas. Sí. Este tengo el trapo porque el disco está al rojo vivo, las manijas son metálicas y se ponen calencho. Voy a tratar de no quemarme, sí. Vamos. Bien. Bueno, esto ahora se van a calentar, se van a secar y después de repente hace rum, se van a prender fuego. Mirálas. Esto es así, es respuesta inmediata. Rápida. ¿Ves el fuego? Bueno, ese fuego, esa llama, es como ponerle un mechero abajo, reacciona instantáneamente tu disco de arado, así que atenti, ¿eh? ¿Para qué sirve esto? Yo le puedo dar un golpe de calor, como después tengo brasa abajo, con la brasa abajo mantiene ese calor que yo gané recién, ¿eh? Me golpe, claro. Con esta llama. Mirá cómo empieza a actuar. ¿Se ve? Sí. Si yo pongo, tengo el disco de arado hirviendo, voy a tener que mover las papas continuamente, porque si no voy a tener el problema de que... ¿Se pegan? No, que se van a quemar y van a quedar crudas por adentro. Entonces también tengo que tener el tiempo que se vayan cocinando, que el calor dore las papas, pero que primero el calor llegue al sed. Bien. ¿Ok? Ahí está, excelente. El humo, el humo limpio un poquito. Sí. ¿Eh? Hola, Rinaldi. ¡Ari, ari, 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 ari! ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sartenazo, sartenazo número uno. ¿No tiene el mate? ¿Rinaldi, qué hizo? Se lo llevó la china. Ah, la china está... Está con el chino. Con el chino tomando. Espíjeme, saco unazo número uno. ¿Qué pasó, Daniel? Hernán Piquín, le ubica, eximió bailarín. Es un gran bailarín. Primero fue bailarín clásico. Pero lo ubico, puede ser, bailó en lo de Tinelli. Bailó en lo de Tinelli en dos oportunidades. Fue ganador del Bailando. Había bailado con la enana Noelia, ¿se acuerda? Sí. Le mandamos un beso a Noelia que está triunfando en España. En España. Que está haciendo The Hall. Bueno, ¿qué pasó en el día de antes de ayer? ¿Qué ocurrió? Iba por la Panamericana. ¿Quién, usted? Hernán Piquín. Hernán Piquín. Pensé que usted... Y chocó al auto de adelante. Pero... ¿Fue la culpa de quién? Frenó el auto de adelante. Claro. Pero vos me decís, ¿Hernán Piquín tuvo la culpa? No, señoras y señores, no tuvo la culpa de Hernán Piquín. Parece que el de adelante le hacía a propósito y a drede que le aceleraba y le frenaba. Le aceleraba y le frenaba. Hernán lo iba puteando como es lógico. Todos nosotros nos hacen eso. Pero no hay que sacar en el auto. Lo mejor es decir, soy un tonto, no reacciono. No reacciono y no me caliento. Bueno, en un momento le aceleró, le frenó y lo chocó con todo. Bueno, en un momento frenaron y le dijo, ¿Pero qué estás haciendo? Y un montón de cosas que no puedo repetir. Él al otro, el otro a él. El otro a él y él al otro. Se bajó enérgicamente y lo quería a trompadas. Le reprochaba que, además de lo que le reprochaba Hernán al otro, que había subido a la Panamericana de contramano. Esto es terrible. Ah, pero se cruzó con un loco, en serio. Al parecer, el pibe ese que le frenaba y aceleraba, había querido ser bailarino. Fui, le tenía bronca tan chiqui. Chicos, no lo sé. No, pero me llegó la versión, me llegó esa versión y yo se la aprento. Acá tenemos que aclarar. Esis arterazo número dos. Bueno, linda noticia, porque es viernes, noticia de amor, la China, China Suárez, con Benjamín Vicuña. Yo no llegué a contarle que se habían ido a París porque tenía que ensayar la obra que va a interpretar Benjamín Vicuña. ¿A quién? A Eva Perón. A Perón, no, a Eva Perón. A Eva Perón. Claro, porque el autor es un argentino que vive en París y que hizo esta adaptación. ¿No es cierto? Benjamín Vicuña va a ser en el Cervantes, si no me equivoco. Ahí está, bueno, imágenes de... Ahí lo tenemos, ¿ves? Imágenes de... Hasta la China. La China en París, ¿no es cierto? Bueno, se fueron, volvieron y las cosas lindas que se dicen... ¿Qué se dicen? A veces se dicen, te quiero en la cara, qué lindo que es... Pero nunca, siempre es por el teléfono. Siempre es por Twitter. Entonces, ¿qué le puso él a ella cuando... porque ella viajó con Rufina? Sí, la le dijo, Daniel. ¿Podemos ver la foto que le sacó Benjamín Vicuña? Le puso, compañeras y amigas. ¿Y cómo le respondió ella? Nuestro principito. Gracias por esta familia numerosa y ensamblada. Me hacen feliz. Te amamos y admiramos. Bueno, te amamos y admiramos. Aprendí a decirnos a nosotros. Te amamos, Daniel, y te admiramos todos. Bueno, pero ¿por qué? Sarténazo número 3. Chicos, el escándalo de anoche de la Tigresa de Oriente. ¿La rajaron? No, no, no. ¿O se fue sola? ¿La trataron mal? La trataron mal, me parece. No, no son mis amigos, ¿entendía? No, algunos sí. Algunos sí. Algunos sí. Algunos sí. Le cuento que ella salió, viste que ella canta tan fluido y canta tan bien y baila como ¿quién? Como los dioses. Como la chifra. Como cualquier bailarina. Como Laurita, como Noelia baila todo. Bueno, ¿qué pasó? Como Paloma Herrera también baila. ¿Esa hace clásico? Hacía, ahora no. Bueno, entonces salió la Tigresa y ¿qué pidió? ¿Y qué le pidieron? Que cante el tema de moda. Despacito, lo tenemos para compartirlo. Míralo, no mueve la boca la Tigresa, mírala. No, no mueve la boca. ¿Quién no se acuerda la letra? Mirá. ¿Sabes que ya llevo un rato mirándote? No lo puedo creer. Tengo que bailar contigo. No, no. ¡Vamos! Ya, ya me está gustando más de lo normal. No. Todo mi sentido va pidiendo más. Estamos en la noche sin ningún apuro. Despacito. Mi nuevo valiente, ¡bienvenido! ¡Ajá, la foto! Yo te decía cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. ¡Tenia! Despacito. Quiero ayudarte a besos despacito. ¡Vamos, chacarón! ¡Es igual! Y así con tu cuerpo todo un manuscrito. ¡Vamos, tigresa! ¡Vamos, tigresa! ¡Pasito! ¡Pasito! ¿Qué hace con la boca? ¡Sí! ¿Sabes que ya llevo un rato mirándote? Tengo que bailar contigo. ¡No! ¡No! Están de cámara, se están riendo a la tigresa. Es una artista internacional del Perú. Debe ser, pero le hago una pregunta. ¿Todos no cantan? ¿O los que van ahí o... ¿Cómo es la cosa? En general, si vos bailás... Ella no sabía la letra encima, pero se notaba más. En realidad, que si vos bailás, cantás y bailás, te ponen la pista y cantás arriba. Pero pobre tigresa, no se sabía la letra. ¡Sartenazo número 48! Chicos, Noelia está mal. ¿Dónde está la china y dónde está Noelia? Está re mal, está re deprimida. ¿Por qué? Porque Marley no la eligió madrina para su hijo. Está llorando por todas partes. Entonces no eran tan amigos. Y no eran tan amigos. Al final, creo que ayer dijo, somos amigos, hablé anoche. Bueno, ¿qué dijo Marley? Quiero como madrina, ¿quién? A Susana Jiménez. Y está de viaje, le compró un montón de regalos para el chiquito de Coso. Y la que está medio también terrible es su amiga del alma, Florencia Peña. La escuchaban la... ¿Por qué? Ah, porque era amiga. Pues no muy amigos, pero no, no. Pero por ahí elige dos madrinas. Sí, en realidad con humor son muy amigos, pero bueno, Marley eligió a... Y escúcheme, la mamá es rusa. La mamá elegida es rusa y le pensaba poner Mirko. En honor a la mamá que es rusa. Claro, exactamente. Para darle la identidad de la familia materna. Pero bueno, vamos a ver el saludo de Florencia Peña. Que lo quiere muchísimo a Marley. Mirá, ahí está. Ahora que vamos a ser papás, Marley, tenemos que dejar de hacer boludeces. Feliz por vos, no tanto por ese chiquito. Bueno, y convengamos que van a ser padres en fechas cercanas. Porque viste que ella está embarazada del salteño. Así que le mandamos besos. ¿Qué vamos? Tres semanas de diferencia. Le mandamos un beso grande a Florencia Peña, a Marley, que nos alegra la noticia de que va a ser papá. Y tenemos muchísimo más, ¿eh? Tenemos de todo. Tenemos de todo como, por ejemplo, el debut de Claudia Villafañez. ¿Por qué? Porque fue sobreseída. Iba con... No te quería contar en realidad. Pero fue una repentina locura. Sobreseída. ¿En qué causa? En la división de bienes. Se separaron hace... En otra vida se separaron. Y recién sale ahora que es sobreseída. Pero ya es un montón. Y bueno, ¿qué quiere? La justicia es así. Acostúmbrese. Usted no me va a poder sacar de acá, ¿eh? Yo voy a la justicia y no me van... Bueno, te cuento. 20 años. Estoy muy contenta. Acá, al lado suyo pegado. ¿Qué dijo Claudia Villafañez? Estoy muy contenta por mis hijas y por mí. No soy la persona que quisieron pintar. Quiero que volvamos a ser una familia y disfrutar como antes. Tener paz. Espero que todo esto sirva para traer paz a la familia. Muy bien. Bueno. Mientras tanto, Maradona está complicado. ¿Por qué? Porque le apareció una chica. Ah, hay unos audios. Donde él le dice, mostrame tú. Mostrame tú. Mostrame tú. Soy un antor. Yo soy un antor. Me pones como un antor. Bueno, la chica está muy buena. Está muy linda. Es de la... Usted la había mostrado hace un tiempo. Una vez la había mostrado. De corriente, ¿no era? Sí, de corriente. Bueno, el tema es que está ahí Rocío Oliva. No sé cómo está la situación con Rocío Oliva. Con esta chica, no sé si sigue el romance. Si sigue con Rocío. Si ahí está la chica. Mirá, que él más. No, eso es el casamiento. Ahí vemos a Claudia Villafañez con Diego cuando se casaron. Y está cópola, cópola, el padre. Mirá, qué lindo. Bueno, imágenes del pasado. Tengo muchísimo más, pero quiero comer lechón, empanada, comida de todo. Muy bien, Ricardo. Muy bien, Danielito. ¿Dónde está la china? La china está en la suya. Vas a saber dónde ando. Muy bien, muy bien. Hoy es el día del perro, ¿vieron? Bueno, hay una historia que está bien, el que no la sabe. El perro se llamaba Chonino, tenía dos años, era un ovejero alemán, un pastor ovejero alemán de la policía. Y desgraciadamente en algún momento detectaron gente sospechosa. Los policías iban con Chonino, que era uno de los perros de la policía. Hubo un tiroteo. En el tiroteo muere el policía, que era el que estaba siempre con Chonino. Sería su compañero en la calle. Y Chonino, al ver que su amigo de la vida estaba herido, se abalanzó sobre la persona que había disparado contra el policía, contra su compañero. Y el otro malviviente, digamos, le disparó y lo mató. La historia es que Chonino, cuando se le abrió la boca, le había arrancado un bolsillo a los delincuentes cuando los atacó. Y estaban los documentos de esos delincuentes que pudieron ser identificados gracias a Chonino. Su compañero había sido herido y Chonino murió en ese momento. Por eso hoy es el día del perro. Beso a todos los que aman a los perros, todos los que tenemos perritos. Así que bueno, vale la pena recordarlo. Un gran, gran compañero de los seres humanos. ¡Bien! Miren, estas son las papas. Estuvimos moviéndolas, moviéndolas, moviéndolas. Mi amigo, si yo les digo así, para el plato del día, la idea va a ser, vamos a agarrar, ahí, venga, 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 vamos a sacar las papitas. Ahí, vamos a retirarlas. Déjenme avanzar un paso porque esto, ¡ah! Lo pongo acá, ¿saben lo que quema? ¡Tacales! Bien, ahí va. Las papas, todo. Estas papitas ahora estarían listas para comer, sin ningún lugar problema. Ahí va. ¿Cuántas papas pusimos? Para todo, somos muchos. Hoy se lleva a la gente las papas. El tupper, sí. Eh, recuerden, recuerden que sobre, sobre, ahí está. ¿Sí, no? ¿Cuántos hay? ¿4 kilos? ¡Tienen que los ayude! ¡Ah, bueno, por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Así, amigo! Está ansiosa por lucirse. Eh, hoy no sé lo que le pasa, pero tiene ansiedad, ¿eh? Ahí está. Bueno, vos decís, ¿por qué sacaste las papas? Si las lejo, se van a hacer puré. Ok. Yo lo que les pretendo hacer es así, miren. Fíjense. Renuevo un poquito de aceite en el mismo disco. Fíjate. ¡Qué rico! Cebollas morrones. Cebolla morada, blanca, morrón verde, rojo. Una vez que está, lo vamos a mezclar. ¡Sal! Acá sí les pongo sal, los vamos a cocinar un ratito. Ahí. Puede ser la entrefina, sal fina. Ahí va. ¿De acuerdo? Ah, yo me quedaba. Ahí va. Bueno, vamos a ir siguiéndolos con imagen esto, ¿eh? A cada ratito que algunos se doren sin ningún problema. Ahí va todo perfecto. ¿Cuántos huevos rompió el chino? Ahí va a haber huevos, miren. ¿Cómo rompe los huevos el chino, eh? Sí. Ahí está. Bueno, vamos. Eso se lo podés poner un poquito más adelante. ¿Quién se queda a cuidarlo? Porque está la china, ¿eh? Rinaldi, usted quiere agarrar el... No, no, que se lo quema todo, Ariel. Muy bien. Dale, nenito. Vamos. Vamos a cuidar ahí, que ven que se van dorando, que se cocinen un ratito y se donen. ¿De acuerdo? Ahora después sigue, porque van las papas y hay muchas cosas para poner y terminan con muchos huevos ahí. Ah, bueno, 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 y Ari, bueno, y Ari. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Ari? Hoy la veo muy bien. ¿Qué le está pasando? Y estoy feliz. ¿Por qué? Estoy feliz porque me gusta el clima del día, es viernes, ya hay como que así, aroma, fin de semana. ¿Qué hace el fin de semana? La chinita, ¿se queda acá en el campo? No, me quedo. Me quedo acá en la chacra, en el caldado. Ah, muy bien. Lo vi ahí que llegó un paisano, ¿no? Sí, vienen paisanos, por lo general vienen paisanos a la chacra. Es de Córdoba, parece. Yo los voy atendiendo, uno por uno. Le cebo mate, le hago el pan casero. No, pa' bueno, ¿qué los trae hoy por acá? Hoy les trae mis reflexiones, Ariel, como es de costumbre los viernes. Son reflexiones. Son reflexiones, son conclusiones que saco a raíz de la información que nos da nuestro compañero Rinaldi. Muy bien. Así que... Ah, usted es como que bajo lo que contó Rinaldi, usted hace su ejercicio. Sí, lo hago rápido, lo hago escuetamente. O sea, lo dice, yo me pongo a escribir, pues soy una mente brillante. Sí. Y rápidamente te hago rimas. A ver, va. Me enseñó Belén Francese, la compañera. Y eso sabré, eso sabré. Bueno, arrancate la primera, ¿eh? A ver. A ver. Bien, le nomás. A ver. La tigresa bailó en Shomach. Y todos se rieron, imagino. No puedo coordinar un paso. Baila peor que el chino. Y báilela, y báilela. Si hay que saludar de él. Bueno. Vamos, vamos. La tigresa como la chiripiorca. No, porque me acuerdo de Despacito. Ah. Yo soy una china muy moderna. Muy bien. La china, compañero, y cuña. Y la francesa quedaron muda. Se quedaron muda, dijo. Se quedaron muda. Ojo. Este le da a lo que venga. No deja solo. No lo deja solo. A ver. De mañana. De nuevo. Gracias, Patagonia. Nos retiramos. Tomá, es chiquito, ¿ves? A ver, dale. A ver, dale, hacelo. Uy, cuidado. Casi se come el tronco. Cuidado, venga para acá a ver si se las tiene. Estoy. La china acompañó a Vicuña. Y las francesas quedaron mudas. Ojo. Este le da a lo que venga. No lo deja solo por las dudas. Le echemos dañita al juego. Que no hay nada que temer. Muy bien. Y a ver, este si le sale de una, quiere practicarlo. No, no, no. Quiere practicarlo. Cande Tinelli tiene nuevo novio. Ah, sí, sí. Les deseo un muy buen futuro. Marcelo se ocupó del tema. Ya lo vigila los sortunos. Le echemos dañita al juego. Muy bien. Y tiene algo para el cierre, pero monumental. Y ya, ya. ¿Qué es lo que le llamó la atención? Ya. Ya, ya viene. Ya, ya me está gustando más de lo normal. ¿Qué cosa? Todos mis sentidos van pidiendo más. ¿Cómo? ¿De qué hablas? Espere, espere. Ya, ya me está gustando más todos los sentidos. Sí. Van pidiendo más. Sí. Pero, ¿qué va a pasar acá? Y bueno, ¿ves? Esto. ¿Pero qué está diciendo? ¿Está chequeado? A ver, está chequeado. ¿Qué es lo que pasa? Porque estamos dando más de lo normal. Y todos mis sentidos van pidiendo más. Ah, ¿y entonces? Me falta una frase y después viene. Despacito. Ah. Despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ¿cómo estamos acá? Bueno, vamos a empezar. Muy bien, mira lo que es. Ahora, ¿sí? Tenemos morrones. Morrón verde, morrón, la cebolla. Morrón verde, rojo, cebolla, cebolla morada. Los vegetales están cortados en tiras. Acordate, abajo está el fuego de leña. ¿Sí? Si querés mucho fuego y llama. Ahí está perfecto. Vamos a ver. Está bien. Y bueno, viste que es una cantidad. No sé si en casa se nota que este disco es bastante grande. ¡Enorme! ¿Cuánto mide ese diámetro? Y esto está en los 80 centímetros. Mínimo. 80, 80. Casi 90. ¿Casi un metro? Sí, no llega al metro, pero... Casi. Casi 90. Es grande, mira. Ahí está. Las papitas las tenemos por aquí. Bien. ¿Se acuerdan, no? Ah, las reincorporamos. Muy bien. Bueno. Miren. Y eso. Más papa. Ya tenemos ajo, ya tenemos ajo. Ahora que se empre... Este es el romerito. ¿Sí? Que puedo ya ir sacándolo. Ya le dio sabor. Saco los bastoncitos. Ahí va. Ahí está. Bueno, este, cuando esté, se podría comer así. Hoy vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer como un revuelto. ¿Sí? Bien. Un revuelto, pero que esté... De vegetales. Impresionantemente rico. Ahí está. Muy bueno. Ya viene, ya cierra destino San Javier, que la rompen hoy. Vamos a ir poniéndole algunas cositas. Les vamos a dar sabor. Miren. A ver. ¿Les gusta el ají molido? Sí. Bueno, va a ser picantón, porque mi ají molido, les juro que hoy es... ¿Muy picante? Es el que uno dice, epa, picantito. Hay orégano. Ají molido. Bueno, algunos le ponen pimentón. Yo no, a estos no soy muy fan de ponerles pimentón. Cebollita de verde o la parte verde. Bien. La blanca la podés poner al principio junto con las... Con las, con las, con las... ¿Empanadas? Con los morrones. No, acá al principio digo, cuando salteás, viste los morrones y demás, podés colocarle... Bien, la otra parte. La blanca. Miren, acá hay diferentes opciones. Vamos a ir extendiendo esto. Ahí está. ¿Vieron que los vegetales no están recocidos? No. En el sentido que tienen, están cocidos, pero están calientes, pero no son purés. Tienen textura. Claro. ¿Se ve? Claro, claro. Se deshacen. Bien. Entonces, en este momento, sí. Gracias, Chino. Fíjense. ¡Hala, la, la! Felicidad. Es como un revuelto. Si tuviera abajo tomate, cebolla, morrón, sería el famoso tomaticano. Mira. Bien, esparcido. Bueno, ahí parece que no, pero hay 35, 40 huevos. Sí, sí, se nota, se nota, ¿eh? Comemos todos hoy, todo el barrio. Y bueno, esta es la idea. ¿Eh? Muy buena. Cebollita. A mantenerlo. Acá hay opciones. Lo puedo dejar ahí, despacio no tocarlo, o puedo decir que se mezcle el huevo con las papas y demás. Y además, pierdo las yemas, se va mezclando y se va coagulando. ¿Se entiende? Está muy bueno. Te desdeciden. ¿Sí? Sí. Muy bien. Vamos a tratar de llevarla ahí, Dani, ¿eh? Después cualquier cosa, último momento. Sí, a ver si lo podemos bancar, que queden unas yemitas y demás. Y si no, después, gran mezcla y lo comemos y va a ser muy rico. ¿Está? Bueno. ¡Oh! Yo te había prometido esto. A ver. Miren, sí, gracias, 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 gracias por decirme así. ¿Les gusta el perejil? Sí. ¿Les gusta el ajo? Sí. Miren, perejil, ajo, sal, vinagre o limón, aceite, aceite, capochones. Más, 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 La ensalada con una de vinagre, tres de aceite. Ok. Ajo, perejil, pimienta, poquito de sal. Otros le ponen en vez del vinagre, limón. Y o limón, le ponen vinagre y limón. Esto es, sobre el fuego estamos manteniéndolo. Miren, ¿ves esto? ¿Se lo pueden poner ahora un poquito? ¿O si prefieren? Así, ¿ves? ¿Le vas poniendo? Si prefieren, directamente, directamente. Uy, mira esto. ¿Saben qué es? Esto es el riñoncito. Riñoncito. ¿Lo ves? Sí. Este es el riñón del lechón. Bocato di cardinale, ¿no? Mi tío Rino, que le manda un beso, diría bocato di cardinale piacere du monto. O algo así, era bueno. Piacere du monto. Adentro. ¿Explota? A ver. Bien. Ahí pasó todo. Listo. Esto es el lechón. Puedo hacerlo abierto a la parrilla o puedo directamente trozarlo. Si van a trozar el lechón, este es un lechón de 10 kilos. Directamente saco las paletas. Yo les muestro una parte. ¿Vieron los...? Este es el jamón, la parte de atrás. Donde veo que termina el jamón, corto. Y donde termina del otro lado, corto. ¿Yo luché para separarlo? No. Porque lo hice justo donde termina el jamón. Entonces, calgo, tac, en una articulación. Miren. ¿Cómo hago para trozar esto? Patita. Afuera. Acá sé que está el codito. Doy vuelta. Sí, chequeo. Esto es la escápula. Esta es la paleta. La escápula. Corto. No rompo el hueso. Estoy cortando por articulaciones. ¿Se ve? Mirá este pedacito. Si vos tomés este doradito, este doradito, una escápula. Acá. Esta es la escápula. Este... Bueno, está caliente. Me voy a quemar. Esto es esto. Una vez que está cocido. Perdón. Escápula. Parte de la paleta. La patita se va. Miren. Acá. ¿Cómo hago con la parte de esta? Los jamones. Sí, los abro así. Corto de un lado y del otro del rabito la cola. Y ahora bajo golpecito de un lado, golpecito del otro. Así se troza un lechón. Esta parte es riquísima. Rabito crocante. Me parece una ratita. Ahora va a probar la cola. Bien. Miren. Acá. Pata. Bien. Afuera. En la parrilla de esa parte no va. Pero ¿vieron esta partecita? Corto paralelo al hueso. La continuación. Se ve. Y ahí caigo en la articulación nuevamente. Y tengo otra parte del jamón de atrás. Esto es el jamón. Acá les cuento así. Esta es la cadera. Yo voy a hacerle un corte a esta altura. Porque acá mirá lo que hay. La articulación de la cadera con la pata. Sí. Si yo corto un poquitito así, ya terminé. Ok. Parte del jamón. Para hacerlo a la parrilla, trozado. Bien. Y este también lo que hago es cortarlo. Y tengo el jamoncito en piezas. ¿Listo? Perfecto. ¿Listo? Corto. Muy bien. Entonces, así se va trozando el lechón. ¿De acuerdo? Sí. Ahí está. Es sencillo. Es fácil. Lechón trozadito. Así lo trozo todo, las costillas y demás. Y lo voy haciendo en la parrilla. Este lechón tiene exactamente, desde que lo empezamos a cocinar, una hora y media, una hora y cuarenta. Ya está listo. Lo estoy manteniendo. En una hora y media estaba perfecto. Ahora, para servirlo, ¿sí? Cuando lo vayamos a servir, miren. Los que quieren, va la salsita por arriba. Está crocante. Queda muy, pero muy bien. Por ejemplo, te quiero mostrar. Acá. Vamos a poner una tablita. Gracias, Chino. Mirá. ¿Ves? ¿Ven cómo queda? ¿Cómo? ¿Sí? Hermosa. La idea es que uno también puede agarrar los pedacitos, filetearlos de esta manera, en una bandejita de estas. Los fileteas no todo. Una parte, los fileteas para que la vea la gente. Le pones un trocito así. Y entonces agarrás, le pones la salsita por arriba. ¿Sí? Muy bueno. Y entonces pueden ir disfrutando del lechoncito, que no tardó cuatro horas. Tarda una hora quince, algo así. Y lo pueden ir disfrutando. Este sería el plato. Genio, maestro. ¿Sí? Vamos nosotros a presentar todos los lechones acá, Chino. Yo me voy a fijar cómo ando ahí al costado. ¿Eh? Bien, mirá. Esa es la idea. ¿Vieron cómo va? La clara coagulándose. Esto, sacaré una foto. Estas son las claras. Se ve, ¿no? No, está impecable. Mirá acá. Esta es una idea. ¿Se ven? Es muy buena idea. Este, con la yema, la idea de la yema, si van a servirlo así, es que esté jugosa. Yo lo que voy a hacer hoy es, ¿me permiten? La mezcla. Revuelto. Nosotros sabemos del revuelto. Mirá. Mirá este. Sí. Estos pedacitos. Estos pedacitos de huevo y demás. Hermoso. Vamos a tener bandeja, Chino, ¿eh? Ahí. Mirá. ¿Sabes lo que tengo que hacer? ¿Vieron que estaba bastante dorado? Sí. ¿Todo? Sí. El guok, el disco no responde a decir, ahora basta. Hay que sacarle el fuego de abajo. Porque si no, esto se va a pasar, se va a seguir. Entonces, lo que hago es lo siguiente. ¿Tengo fuerza? Ahí le bajé el fuego. Ahí le bajé el fuego. Automáticamente. Vegetales. Ahí está. El lechón. Mirá, dame unas cortitas que había, que yo tenía, que yo tenía, costillas. Ahí. Estas son. ¿Ves? Estas son las que también podés servir. Yo para mostrarte que esto queda bien. Miren. Es divino. ¿Las ven? Sí, sí, sí. Perfecto. Ves. Hay abejitas. Son abejas. Son buenas. ¿Se ven? Este es el cuerito. Excelente. Está buenísimo. Muy bueno. Bien, ponen las costillitas. Los cueritos. Ahí va. Cuchara grande para una porción de la... Las salsas se acuerdan, ¿no? Que es de perejil. Con vinagre. Ahí. Perejil, vinagre. Ahí van. Ahí está. Ya se viene, ¿eh? Ahora disfrutamos de destino. San Javier. San Javier. Ya están preparando todos los chicos ahí. Huevo. ¿Se ve? Excelente. Genio. Este es el plato del día. Mira lo que es. Ídalo. Cocina afuera. Podés tener estas tablitas que son simpáticas para que directamente... Uy, ¿y entonces? Puedan disfrutar. Muy bien. No, es un genio. Sí. La verdad que sí. Digamos que se hace ahí lo que se pueda. Maestro. Ahí va. ¿Cómo lo ven? Genial. Imprecable. Digá lo que es eso. Bueno. Muy bien. Hay fila acá de gente. Chino, dígame. ¿Qué haces? Dios, ¿qué? ¿Bailamos? ¿Qué hacemos? ¿Bailamos? Ahora viene lo mejor. Ahora viene lo mejor. Cuidado con el disco. Acá hay que ir buscando las partes. En un baile San Vicente todos los negros estaban calientes y con un potrón. Ah, bueno. Más bonita. Más bonita. No, pero eso es una genialidad. ¿Le gusta a usted de comer lechón? Sí, sí, me gusta mucho. Me gusta mucho. Tengo un chiste que es un juego. Sí. Hace calor acá, ¿no? Está... Está bravo acá, sí, en serio. Está bravo. No, porque estoy preocupado porque hace tres días que mi suegra está triste mirando por la ventana. ¿Por qué? ¿Por la ventana? Sí, no, yo digo, si sigue este frío va a tener que hacer entrar. ¡No! ¡Qué maldita! San Vicente todos los negros estaban calientes y con un potrón. Y el negro cara de mí... Venga, bravo. ¿Qué va a tener que venir y sufrirla conmigo? Venga. Vamos a sufrir los dos. No hay problema, poneme la cartulina. ¿Sabes? No, no, no. Ayer no me contó el del hombre que quedé como es este, el de Superman. ¿Ese querés que cuente en serio? No, ojo. No se puede. Te cuento uno y si querés lo dejamos para el lunes, sí. El lunes te lo prometo, lo practico. Trato de alivianarlo un poco. Dos amigos. Estos son dos amigos que trabajaban en un cotillón. Y también. Permiso, ¿eh? Guarda. Lo cuento y me lo explico. Ojo, ojo. Dos amigos trabajaban en un cotillón. Y dice, che, me enamoré de una clienta. Dice, ¿y? Le quiero dar matraca. No, revendíquese porque se pudre todo. Me olvidé que laburaba en un cotillón, esa era la parte. Claro. No, ese es el que ya conté. Poneme otro. Tengo un montón de esta, mira, escucha a ese que va a encantar. ¿No se acuerda con cuál cierra el teatro? Que este verano la rompió toda la gente en Mar del Plata. Sí, sí. Pero no sé si contarte el del albañil o el del esgrimista. A ver, déjeme elegir a mí. El esgrimista. Estoy entre la espada y la pared. No, no, no. Bueno, una chica quería sacar a pasear a una perra y no lo dejaban porque la perra estaba en celo. Pero era la perra de la familia. Porque hoy es el día del perro. Sí, sí, sí. Así que me conté un chiste que guau, un chistazo. Y como tengo pocas pulgas. Bien, bien. Entonces no la dejaban porque la perra estaba en celo. Tenía miedo el padre que la agarre a algún perro. Entonces la nena, viste, en un momento dice, ah, lo dejame sacar a pasearla. Dice, bueno, está bien. Te voy a dejar, pero le tiro un chorro de nafta en el lomo para que los perros cuando vienen y olieran no se daban cuenta que estaba en celo. Viste, se hace así. Parece que en el campo se hace así. Claro, para distraerlo. No olfatean que está en celo la perra. Parecía que se hace así, no sé. Yo cuando leí el chiste decía así. Entonces sale con la perra y vuelve al rato llorando y dice, ay, papá, la cuca. Dice, ¿qué pasó? Dice, no sé. Dice, para mí se quedó sin nafta porque hay un perro que la viene empujando de la esquina. Número San Vicente, todos los negros estaban calientes y que lo encontró. Y el negro cara de pipa. Bueno, para el día del perro. Ay, Dios mío, ¿eh? Bueno, chicos, espero que hayan disfrutado de este, ¿eh? Fue el disco de arado con papas, huevos. Es un revuelto, un súper revuelto, vamos a decir, gramajo. El lechoncito pesaba 10 kilos. Hora 15, hora 30 de cocción te queda impecable para hacerlo trozado en la parrilla. Y ahora sí, nos vamos. Gracias por haber estado.